Hola, hola mi gente linda, mucho gusto. Me presento para los que me conocen y no me conocen. Yo soy Claudia Lanís y soy una viajera orgullosamente mexicana. Te cuento un poquito sobre mí. A mí me encanta viajar, me encanta conocer nuevos lugares, nuevas personas, soy fotógrafa, me gusta mucho ir al cine y como te darás cuenta, por el nombre de esta cuenta, soy la más grande fan de Disney. Te cuento que estos dos últimos años tuve la oportunidad de estar en un intercambio internacional en Florida y pues podrás imaginarte un poco de lo que estuve haciendo, ¿no? Tuve la oportunidad de ir muchas, muchas veces a Disney Universal y la verdad es que fue una de las experiencias más maravillosas de la vida. Planeé muchísimos viajes para mí sola y para mis amigas, caminé muchos kilómetros en Magic Kingdom, vi los fuegos artificiales, me aprendí Fantasmic de memoria, fui de Safari, comí alrededor del mundo en Epcot y miles y miles de cosas más que la verdad me cambiaron y me hicieron enamorarme de la magia de Disney. También en Universal pude subirme a todas las montañas rusas, conocí el mundo de Harry Potter, probé una cerveza de mantequilla, conocí a los niños, los abracé y viví cosas súper, súper divertidas. Después de haber vivido toda esta experiencia tan bonita, me hice la pregunta a mí misma, Claudia, si esto te hace súper feliz, ¿qué puedes hacer con esto? ¿Cómo puedes convertir esto en parte de tu vida? Es más, ¿qué puedes hacer tú para que los demás puedan vivir magia? Que puedan vivir la magia que tú llegaste a vivir. Y ¡pum! Que me llega la idea. ¿Por qué no me hago agente de viajes? Y aquí estamos. Entonces, amigos míos, queridos, me complace mucho poderles anunciar que desde hoy soy agente de viajes especializada en Disney y Universal. ¡Yay! ¡Un aplauso! Será para mí un honor, un placer, poder organizar las vacaciones más mágicas de sus vidas. Y me pone súper, súper, súper feliz pensar que voy a poder ayudaros a crear memorias que les van a durar para toda la vida con sus familias, amigos, parejas o incluso con ustedes mismos. Lo más cool es que los servicios de gente de viaje que les voy a estar ofreciendo son completamente gratis. ¡Yay! Ustedes solamente pagarían lo equivalente al viaje con precios oficiales Disney, Universal o el destino de su preferencia. Y por último, yo te quiero agradecer por tu confianza. Gracias por estar, gracias por el apoyo y gracias por estar en ese momento en que empezamos esta aventura que estoy segura que nos va a llevar a muchas cosas increíbles. Síganme en todas mis redes sociales para noticias de los parques, noticias de nuevas promociones, etcétera, etcétera. Y ya saben que cualquier duda que tengan para poder organizar el viaje de sus sueños, aquí estoy para ustedes. Los quiero bastante, les mando un abrazo y pues estamos platicando. ¡Los quiero! ¡Que tengan un día mágico! ¡Adiós!